Está desbordada la inseguridad en Hipotecho en la localidad de Kennedy. En menos de una semana dos familias han tenido que vivir el miedo y terror por parte de la que sería una banda de ladrones dedicada al hurto de camionetas. Esta camioneta Fora Azul se pasea por las calles de Kennedy buscando una nueva víctima. Hace dos días, en menos de cinco minutos, se encañonaron a esta familia que se movilizaba en su camioneta por el sector. Una de las personas que va conmigo en el carro se bajó a comprar algo y cuando la universidad se dice, pues que dos personas lo atacaron y cogieron la puerta del carro. Ahí empezó el forcejeo, pues claramente nosotros no nos queríamos dejar jugar porque se siente como si a ellos no les importara arrancar con el maden. La familia se defendió y a estos sujetos no les quedó más remedio que huir del lugar. Sin embargo, hirieron al conductor, quien tuvo que ser llevado a un centro médico. Ahí sacaron dos tizonas, empezaron a amenazarnos. A decir cosas como se van a hacer matar y pues tratando de que nosotros nos bajáramos muy bien en carro, pero pues éramos... Pero este no es el único caso. En este video quedó registrado el momento en que otro habitante de Hipotecho parquea su camioneta en una bahía del sector cuando dos hombres que venían siguiéndolo lo abordan con la intención de quitarle las llaves de su vehículo. Aquí está pasando recurrentemente. La localidad de Kennedy es la más afectada por el hurto a automotores, ocupando el primer lugar en la ciudad con un total de 413 casos, lo que quiere decir que al día son hurtados 2,2 veces. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.